Para este gobierno la promoción económica también es un eje primordial, dado que a través de esta dirección se pueden generar muchas acciones en beneficio de los tecolotlenses y que la economía local también circule. En ese sentido se emprendieron algunas acciones, como por ejemplo, a través de fojal del gobierno del Estado, en estos meses que van de gobierno, se pudo concretar créditos para emprendedores de alrededor de 900 mil pesos. Tecolotlán ya está dejando huella. Ricardo Ramírez, Primer Informe.